La ley me anda buscando A mi me gusta lo bueno y uso de la pura reina No crean que soy poquitero, también pa' los cuates tengo Pero esos si que sean bravos y no se anden escondiendo Dicen que del polvo somos y en polvo nos convertimos Pero ahorita en este mundo hay muchos que de él vivimos Unos para hacer billetes y otros que lo consumimos No crean que soy presumido, soy gente derecha y fina Soy pesado y con mi gente me siento como en familia Traigo cueritos de rana para gastar sin medida Dicen que del polvo somos y en polvo nos convertimos Pero ahorita en este mundo hay muchos que de él vivimos Unos para hacer billetes y otros que lo consumimos